hasta acá salió la casita en venda esa de 60 a 70 pesos 70 a 70 chicles no te distraigues así le pasó al tocayo ahora que andan trabajando los dos la mamá anda manejando y el hijo anda hablando de parte lo primero que debes hacer no es relajarse a ver si sale el precio de la gasolina 2 en california está 5 bar 1 porque la gente paga muchos impuestos por allá mucho dinero la vida es cara pero han de ganar un chingo de dinero también los trabajadores me imagino yo porque tienen en el tiktok y dicen que ganan a pinches 25 35 a 15 a la hora empezando a lo mejor si por eso cobran tanto los los carajos también de la de la construcción allá 50 mil a eva o 15 mil cuánto le cobran por la cocina y si sale eso es lo que cobran aquí también los güeros se agarra una compañía americana le quieren encajar a uno la uña bien sabroso a ver si sale la bandera del trompetas ya está toda despedazada ya valió madre se acabó se acabó lo que había apenas se se ve perfecto pero si te fijas de volada se desocupa aquí el movimiento siempre llego temprano porque tan temprano vamos a darle acá una visitadita a las madrecitas para que oren por mí nunca le he dado para allá que ahora ahí dice deliveries power plan y auditorio la neta que tranquilidad me encanta dormir para allá me siento como que estoy en el cielo nada más que bonito que lugares tan tan efectivos escogen aquí mis tan solo el escuchar el viento y las hojitas cayendo y luego hasta acá hasta arriba como los monasterios ya de los budas miren nomás de puro ladrillito cuánto no sale la construcción miles y miles de dólares me siento como en europa en michoacán cuando fui al seminario así estaba en la colina también puro arquitecto puro ingeniero escogen por un lugar por lugares fascinantes y es el seminario menor pensaba que era el mayor mayor está en jacuna y es el seminario menor pensaba que era el mayor mayor está en jacuna y entonces me gusta y road y y y un electric power San Francisco San Francisco de Asís mira su propia agua su propio post para eso y para más mira allá lo que se ve el caminito es como para ir a descansar hay un techo ahí se pueden ir caminando pura buena camineta que maravilloso lugar cogieron bien bonitos como que hay otra salida para allá para ir al pancón o si ahorita se van a enterrar oye y tú no te pasas vuelta no se aquí oye mira y para allá todo el terreno que tiene y para allá más para atrás 1,2,3,4,5,6,5,6 muchísimo ¿está la planta o qué? o la planta de agua tú crees tú crees que no tienen el poder para tener su propia ciudad sí o sea el catolicismo sí la bruta aquí claro que si era nomás que construcción era nomás madre sandrisa por eso no orden pues ir a la ciudad miles de millones de dólares que tiene aquí nada más en este pueblito el poder es enorme el que tiene la verdad no la planta es planta generadora de luz también increíble que leve mira vamos a despedir con un pajarico ahí no 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 no